¡Acción! ¿Dónde está don Pedro? ¡Acción! ¡Mejor me voy a tomar un trago! ¡Con ustedes no se puede! ¡Pero mi amor! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Déjalo! ¡Déjalo que se vaya! ¡Mañana se hará más sereno y yo no con él! ¡Pero si ya no entendí nada! ¡Joder! ¡Acción! Ahora comandante, ¿podría hacerme un gran favor? Voy a acercarse a la bolsa y sacar lo que tengo para entregárselo a mi madre. ¡Ah! ¡Cómo jodes! ¡Siéntate Camón! ¡Siéntate! Pero los papeles cambiaron y el que se vaya a la cárcel es otro. ¡Tengo que detener a ese perro! ¡Rómulo Bacierra! ¡Quedas detenido por homicidio! ¡Ingrado tentativa con todas sus agravantes! ¡Por allá! ¡No! 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 Pongan en frente... ¡Corte! Mira tu patrón, que tiene una explicación... Mira, si hayas escuchado todas tus pendejadas, prefiero escuchar los sermones de tu patrón. Con permiso, pinche gato. Dígame, don Rómulo, ¿para qué soy bueno? Tú, para nada. Mira, la verdad me dio lástima verte solo en la bala con el perro. Mira, don Rómulo, ya estuvo bueno que me esté faltando el respeto. Aquí la autoridad soy yo. Yo lo puedo encerrar cuando yo quiera. Y se irán destapando poco a poco todas sus plazas. No me digas. ¿Y qué más? Corte. Corte, amiguita. ¡Quieto, cabrón! ¡Quieto, cabrón! ¡Quieto, cabrón! ¡Quieto! ¿Tengobe, no te puedo para atrás? ¡Nos unos dos para atrás, no te puedo para atrás. ¡Quieto, cabrón! ¡Hala! CC por Antarctica Films Argentina